Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sal Para solo a ti mirar Y voy a seguirte En voz de tu presencia Y voy a seguirte En voz de tu presencia Lo sigo hacia ti No te alejes de mi Y rompiendo barreras Rompiendo las barreras Rompiendo las barreras Pues tú no me negarás Pues tú no me negarás Pues tú no me negarás Y voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Y voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Y escudriñame Y no puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No puedo, no puedo vivir Sin tu presencia 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 Dios te bendiga Dios te bendiga Suscríbete a nuestro canal Deja tu comentario Y compártelo con tus amigos Adiós We did it!